Ayer Guananico City Bueno, estamos caminando ahora Vamos para Los Chacos, va un grupo de gente Ahí está Wilson Un par de... Desde Santiago City Hasta Guananico City A Piecito Pérez No, nadie Comiendo cacao Ahorita ustedes verán Los Chacos, una vaina bien Bueno, estamos aquí en el saltadero De La Cacada, allá donde está Los tiras vienen llegando allá atrás Vamos a ver Porque me habla y si no me ama Hey, porque me llama Hey, si no me ama Porque me llama Porque me engaña Porque me habla y me ofreciero Hey, ser traicionero Hey, conocer a otra mujer Aunque yo sepa que es mi vida Bueno, estamos aquí ya con Los Tigres Llegamos al saltadero Ya no estamos Solo para Los Muchachos De La Página de Guananico.com Vamos a ver Vamos a ver A Los Tigres A Pacuá, saludo a Pacuá Que se pierde para abajo A Pacuá, está la link ¿Dónde la empenada? Que lo que Allá, aquí me crees Así, con el cacao y el te rey Que es que lo que es de Santiago City Digo, Guananico, claro Guananico quiere para el mundo Para el mundo Pacuá, un poco de robo, Pacuá No Y para de panada Esto está como tirarse un peo con diarrea Mojadito ¡Suscríbete! 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 para que yo le doy al salón y para el pantalón para que ella sepa que yo la quiero por una noche y nada más pero yo prefiero de traición y conocer otra mujer que sea afuera y no haga guantuar que no te vaya a poner la vieja bueno estamos aquí con nuestro amigo Rigo que está usando una carnita salada bueno Rigo dígame Rigo como va la carnita salada suya por ahí ah que asuntado que me sigue el caso la mía toma la mía ahí eh tiene que haber mucho en la entrevista si no tiene que pagar con moneda como que dice Lilo? como que dice Lilo? la mía toma la diciendo ahí bueno por el otro lado aquí están los tigres eh dijeron tigres dijeron tigres tigres y tigres tigres y tigres no porque imagínate este es uno me está no 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 me está ahí está el don Luisito no me está estamos aquí ya tu sabe Dile que que no fue a que no quisieran venir los palomos estos son unos locos es Rainy y Wanda y Romeo no son de nada estamos acostando un paquetón y hay coi por un tubo ¿Diste algo para que tu mamá diga todo? Estamos llenando un tigre. En silla. Saca un dedo así y ve como hacía yo antes. Nada mensajero, por favor. Ven, 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 ven. ¡Miren el cucharón! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No es un pecado! ¡Ey, no es ladrón! ¡Ey, mi papá no es ladrón! ¡Ey, espérense, espérense! ¡Ahí anda el tigre! ¡Ahí como es el hijo de César! ¡Espérense, espérense! ¡Ahí anda el hijo de César para un retiro! ¡Jajajaja! ¡Un retiro espiritual! ¡Con su biblia en la mano! ¡Y la cruz! Bueno, esto se lo vamos a enviar allá para... ¡Aluana, aluana, aluana! ¡Espérense, espérense! 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 Yo tenía que aparecer por los reventones bohemias O los conciertos que yo he dado Pero como ustedes me llevaron primero Gracias a los envidiosos Vamos a hacerlo Me encuentro dando vueltas en mi habitación Me encuentro solo con mi televisión Me encuentro la falta en mi corso Y va sufriendo mi corazón Yo vivo con refugio pero me encontré Porque mujer nunca te olvide Pero que no hay nada en mi cicla azul Que se ha sufriendo mi corazón Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Porque tú no estás pa' mí Porque sé que tú estás pa' mí Me encuentro dando vueltas en mi habitación